Estamos en el Julio, Dante Salto, acaba de terminar el partido, gran victoria de Pacífico en una jornada histórica, por primera vez un torneo regional amateur femenino y la que entró en la historia del club y de la región, es Manuela Alima, a quien tenemos Manuela, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo fue el gol? El gol creo que fue de un tío libre, que tira a Lucía Soto y le intento pegar con la rodilla y me quedo en rebote y ahí me tiró y gol ahí, sola, sin arquera. Que va a llegar del lado Pacífico, pelota bombeada, que va a sacar Martín, la pelota le queda gol, Manuel Alemán, Manuel Alemán a los 4 minutos, la primera jugada de peligro Pacífico. 1, San Martín 0, comienzo soñado para las chicas neuquinas. Manuela Alemán aprovechó el error de la arquera local para definir sola en el área chica de cara. Bombeada, que va a sacar Martín, la pelota le queda... Bueno, ayudó mucho el gol y se jugaron muy tranquilas. Sí, después de eso ya fue rápido, pero no sé, después ya empezamos a jugar más tranquilas, con la seguridad del primer gol. Y nada, muy felices. Bien, ¿cómo viste al equipo? Bien, yo creo que el primer tiempo, obviamente, ellas salieron a buscarlo más después del gol, pero ya en el segundo, nosotras con la charla de Rodri, pudimos ensamblarnos bien y buscar el partido bien a nuestro juego. ¿A quién le dedicás el gol y el triunfo? El gol se lo dediqué a mi mamá y a mi hermanito que estaban ahí en la tribuna, y bueno, a todas mis compañeras que lo dieron todo en el partido. Bueno, lo mejor para Dios que viene, y bueno, felicitaciones por la actuación. Muchas gracias.